Dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes, cierre sus ojos, Padre te exaltamos, con todo nuestro corazón queremos adorarte, queremos honrarte Señor. Cante conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar, hoy le quiero adorar. Una vez más. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Ahora dígale la belleza de mi Señor, la belleza de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Sí, Señor. Cuán bello es el Señor, 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 hoy le quiero adorar. Hoy le quiero adorar. Una vez más. Cante conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Hoy le quiero adorar. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor, la belleza de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. 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 Dale fuertes y aplausos al Rey de Reyes Gloria a Dios, cuando tan gloria a Dios esta tarde hermanos Dele la mano a su hermano, salúdese Dígale hermano que bueno tenerte en la casa del Señor Dele un abrazo Dígale hermano que gusto me da verte en la casa de Dios Salga, salude unas tres personas hermano Dígale que bonito hermano tenerte aquí con nosotros Aleluya, saludes hermano que bueno Aleluya Gloria a Dios, cuantos aman a su hermano en este lugar Amén, dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes Y vamos a cantarle al Rey Así que ayúdenme con sus palmas iglesia Vamos cantando así Y a su nombre Vamos con las palmas No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No lo hay, no lo hay No hay Dios No hay Dios que pueda hacer las obras 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 Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de jubilón, pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios de Israel. Cantar, cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, alzando nuestras manos, alzando nuestra voz. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios de Israel. ¡Conmigo! Yo tengo un amigo. ¡Las voces! Yo tengo un amigo. Que me ama, Dios, que me ama, que me ama, que me ama, que me ama, con su tierno amor, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. ¡Otra vez! Yo tengo un amigo que me ama, 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 con su tierno amor. Que me ama, 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 su nombre es Jesús. Y la verdad, y la verdad, y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad, y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. En mi corazón, en mi corazón, hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. Es que Cristo ya vive en mi corazón, es que Cristo ya vive en mí. ¡Alzalaz, alzalaz, 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 más arriba, que todos vean, alzalaz, más arriba, que todos vean! Es que Cristo ya vive en mí Con mucha alegría y gozón Así se alaba Dios Y Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Y Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Yo, yo le estoy esperando Yo, yo le estoy esperando Y Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Yo, yo le estoy esperando Yo, yo le estoy esperando, ¿Quién viene? Cristo, ¿Quién salva? ¿Quién bautiza? A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre y a su pueblo, ahora conmigo así. Bienvenido a esta iglesia que te ama, a esta iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dale la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Amar, si quieres ser feliz, amar y todo cambiará, amar y así comprenderás la bendita de amar. Yo te amo, Dios te amo, y así debemos vivir. Dios te ama, yo te amo, vivamos siempre así. Ahora en esta parte del canto usted le da un abrazo y le dice te amo al hermano. Te amo, te amo, te amo, mi hermano. Te amo, te amo, te amo, mi hermano, porque tienes al Señor. ¿Cuántos quieren al Señor aquí? Amén, cierra tus ojos esta tarde, Dios está aquí con nosotros, Padre te adoramos. Te adoramos, Señor, te agradecemos porque tú has sido fiel con nosotros, Señor. Tú cuidas de nuestra vida y vas a cuidar de nuestra familia, Señor. Tú cuidas, Señor, de este pueblo poderoso, de estos siervos de Dios, Señor. Declaramos una palabra de bendición para los que están en este lugar. Llena, Señor, este lugar con tu presencia. Llena este lugar con tu poder, Señor. Dios cuida de mi vida y Dios cuida de tu vida, Iglesia. Te adoramos, Señor. Recibe la gloria, Señor. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Cándalo. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Cándalo fuerte. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Cándalo fuerte. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, su mano me sostendrá. Declare esta palabra. Si una puerta se cierra aquí, fuerte, no trasgarme. En el nombre del Señor, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dígalo. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Padre, todo coronavirus lo reprendemos en el nombre del Señor. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, oh, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra, en el nombre del Señor. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí Ahora en la iglesia, Dios cuida de mí Bajo la sol, Dios cuida de mí Yo amo y no ando solo No estoy solo porque Dios cuida de mí Decláralo para tu familia, Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando solo No estoy solo porque Dios cuida de mí Yo sé, Dios cuida de mí Yo sé, Dios cuida de mí Levanta tus manos Padre, protege a nuestra familia, Señor Anuncian que viene una nueva cepa de coronavirus Pero yo he creído en un Dios que tiene poder Yo he creído en un Dios que abrió el mar Yo he creído en un Dios que para él no hay nada imposible Nuestro país es un país bendecido por la presencia de Dios Y ahora como iglesia nos unimos A arrepender todo virus en el nombre de Cristo A arrepender toda enfermedad en el nombre del Señor A arrepender toda enfermedad en el nombre de Cristo No habrá plaga que tocará tu morada Dice la palabra Y esta tarde nos unimos como iglesia orando, Señor Para que quites toda enfermedad Para que quites toda cepa, Señor Para que quites todo virus, Señor En el nombre de Jesús, ahora Nos unimos, Señor Yo cubro mi casa con tu sangre Yo cubro mi casa, Señor Mi familia, Señor Mis padres, mis hermanos Yo los cubro y los pongo en tus manos Mi plaga tocará tu morada Dice su palabra Y esta tarde confesamos esa palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Cúbrenos con tu mano poderosa, Señor Tu palabra dice que el que está en tu mano Nadie lo arrebatará Y esta tarde hemos venido a declarar protección Para nuestra casa Tú nos sacarás en victoria Tú nos sacarás en victoria Tú nos sacarás en victoria En el nombre de Jesús Levanta tus manos esta tarde Mi vida está llena de ti Cántalo Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Cántalo iglesia fuerte Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás aquí Y es como un río que baña mi alma Mi vida está llena de ti Y es como un río que baña mi alma alma, cual agua fresca que inunda mi ser, y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir, ahora declaralo para tu familia, mi familia está lleno, levanta tus manos, mi familia está, en el nombre de Jesús, mi familia, yo sé que estás aquí, una vez más, mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti, yo sé que estás aquí, dale gracias al Señor, Padre gracias, amén, gracias Señor.